hay el parlamento europeo la comisión europea a ver os digo y os leo textualmente la noticia el titular la comisión europea trabaja en una excepción al fuel o sea combustibles sintéticos para ayer por germany para alemania con el fin de conseguir aprobar la prohibición de los vehículos de combustión el ejecutivo parece que le daría una bola de partido a el fabricante a los fabricantes alemanes y al gobierno alemán que tiene un paquete masivo de fabricantes y de coches que producir y permitiría en este caso una excepción para alemania para que en el año 2035 en alemania repito se pudieran seguir vendiendo vehículos de combustión siempre y cuando sólo pudieran consumir combustibles sintéticos o sea que esos coches que se vendieran el 1 de enero del año 2035 en alemania repito sólo según dice la noticia estoy leyendo tal cual sólo puedan utilizar combustibles sintéticos a precio actual 3 euros entre 3 y 4 euros el litro de combustible sintético sin embargo con esto lo que busca la comisión europea es conseguir que el veto actual alemán a la prohibición de venta de vehículos de combustión en el resto de europa se desbloquee avance y se apruebe vamos le están haciendo un traje a medida alemania para ya que es el mayor fabricante o el país con mayor fabricación de vehículos de europa españa no se anda a cortar pero bueno el mayor y el que más se está parando la aprobación de esa prohibición pone más ni menos darle una carencia un regalito un premio a alemania por no hacer los deberes a tiempo más bien porque tienen mucho poder dentro de la comisión europea y que ni más ni menos se apruebe antes de que acabe este año para el resto de los países miembros además estos combustibles sintéticos que se permitirían utilizar en esos coches si se siguen vendiendo el 1 de enero del año 2035 deberían de pasar unos controles muy exhaustivos de neutralidad de co2 ojo que es que aquí hay una cosa curiosa siempre se habla única y exclusivamente de neutralidad de co2 que significa neutralidad de co2 pues ni más ni menos que el objetivo de muchos fabricantes cuando hablan de los combustibles sintéticos es sólo hablar de co2 pero hay muchas otras partículas cancer hojas cancerígenas o cancerosas como son el dióxido de nitrógeno el nox conocido también vulgarmente y otras tantas partículas pesadas cancerígenas en esos combustibles sintéticos por lo tanto la comisión europea dice bueno os podríamos dar un sitio alemania no me toca mucho el análisis si no me bloqueas más esta aprobación para 2035 os podríamos dar una carencia de unos años más para alemania si además firmáis y garantizáis que vais a utilizar combustibles sintéticos que sean neutros en co2 si eso es así adelante las dos cosas si no seguiremos peleando entre la comisión europea el gobierno alemán italia y algún país más que se ha sumado así que eso es la noticia a partir de ahí lo que ya se hayan contado por ahí igual yo estoy equivocado igual no yo estoy leyendo la noticia de la que se va a hacer creo que debe ser bastante distinto de lo que os han estado contando en algún otro vídeo no lo sé porque no lo he visto repito pero no es que alemania y este es el mensaje está dando mucha gente no alemania italia han conseguido parar la venta de vehículos de combustión la para la prohibición de venta de vehículos de combustión para 2035 no es eso no es eso que nos vendan la moto que eso no es lo que se está hablando en la comisión europea por lo menos por la información que hay a día de hoy 14 de marzo del año 2023 si eso cambia lo veremos pero a día de hoy ni más ni menos no hay más que lo que os acabo de contar que parece ev de siete pasajeros que te recomendaría veis de tang es el y el y bueno un paso para adelante dos para atrás estos europeos son muy solubles volubles a vale javier de los ríos buenas noches llego tarde va a ir a mi like los de los ríos aljandro cuál es la mejor red cargada del mundo hasta tal agustín esta es ahí con él quien dice que no se revendan fuera pues en principio el hecho es que tú para revender ese coche y poder matricular en españa que te obliga la ley a matricular lo tienes un periodo de carencia unos meses si no te paran y te multan si quieres matricular un vehículo que está preparado con ese veto alemán no vas a poder matricular en españa lo viste las marcas alemanas trabajando a todo gas en el parlamento europeo espero que no les funcione porche y ferrari son los que han dado la campanada para conseguir que esto funcione no te equivocas desde el primer momento malibú ferrari las grandes marcas los que tienen una producción inferior por modelo de 500 unidades año no se ven afectadas por esta restricción y salió así el enlace a la noticia si os lo puedo poner el enlace es del de electrec para que lo veáis ahí os lo pongo mi no entender son ecológicos los combustibles sintéticos algunos dicen que sí lo cierto es que yo no quemaría un combustible sintético en una campana vacía y me tragaría los humos yo oye tumbados hay en todas partes y nos voy a contar una cosa el otro día y si llegamos a menos noticias hoy no pasa nada el otro día andoni me enviaba ayer o antes de ayer ya tarde poco antes del directo me estuvo enviando muy bien de vídeos de la ciudad de Shenzé Shenzé es una ciudad muy tecnológica muy importante en china con una población brutal me decía alejandro fíjate todo el tráfico que hay escuchas ruido y dice estoy alucinando porque una ciudad tan grande la mayoría de los coches son eléctricos entonces no hay humo eso no lo puedes notar tú en el vídeo que te estoy enviando pero no hay ruido y eso sí que lo puedes me estás escuchando perfectamente no hay ruido de fondo hay mogollón de tráfico en la ciudad es mucho más silenciosa porque no se escuchan porque la gran mayoría de los vehículos son eléctricos de verdad hay gente que sigue queriendo lo contrario tener vehículos o ciudades que contamine que se siga contaminando que sigamos teniendo 11.000 personas que mueren por problemas de contaminación que no solo es el vehículo eléctrico pero gran parte de las ciudades sí al año yo me cuesta entender que hay gente que defienda eso sinceramente me cuesta entender yo puedo entender que hay gente que no me llega al presupuesto que no puedo acceder muchas cosas eso lo entiendo perfectamente que en nuestro momento tienen que bajar más eso lo entiendo perfectamente pero alemania será atrasada si, José Arcon muy buenas Adeliz desde el Bronx, New York estáis pasando un frío de la leche, ¿no? estos días al 25 nadie va a querer comprar un térmico eso es lo que llevo mucho tiempo diciendo y quien pueda comprar un térmico al precio que se van a poner los térmicos en 2035 se podrá comprar un Ferrari igual o sea no se va a comprar un Volkswagen ¿vale? y luego los alemanes son los más ecológicos del mundo no, los alemanes a día de hoy son los menos ecológicos de toda Europa son los que han abierto centrales térmicas quemando carbón los alemanes o sea, los alemanes es cierto que tienen una base de placas fotovoltecas mucho más grandes que la española pero aún así su pool o sea, la suma de todas las energías se han convertido en más contaminantes que en ningún otro país europeo y más contaminantes que China en la producción de electricidad porque Alemania vivía muy feliz con el gas de Rusia muy barato pero ahora ya no lo tiene y ahora están quemando carbón porque encima son tan cabezones y tan sectarios del gobierno de Scholz que no quieren reabrir las centrales nucleares y eso es su perdición y vamos a ver y vamos a ver